Ahora les tenemos la canción del disfraz Una bonita canción que por ahí nos pidieron El grupo El Soberano Ok, la canción está en un tono de sí Voy a escuchar la escala de sí Esta escala de sí es el recorrido de las dos negras y las tres negras Del grupo de dos y tres Las únicas blancas es un sí, un mi Y otro sí Ok, se la voy a poner en la versión fácil Porque ellos dobletean el violín Hacen esto Esta versión hacen en la octava media y después se cambian los graves y hacen exactamente lo mismo Después se cambian a la octava Ok, esas dos figuras son igualitas Son algo parecido Lo hacen en la media y luego se bajan a la grave Ok, la otra figura sería Y ahí le dan al distorsionador Otra vez la voy a repetir Siempre va a predominar esta Ok, otra vez voy a repetir Y luego se cambia a la octava grave y hace lo mismo Ok, otra vez Hace dos figuras igualitas como le hice al principio En esta escala En esta escala lo se baja y lo hace la segunda figura Otra vez Y luego lo hacen en lo grave Están alternando las figuras Ok, y vamos a poner el final Aquí Ok Ok Ok, dos figuras igualitas como le hice al principio Ok, tres figuras igualitas como le hice al principio